Este lunes arranca la última semana de béisbol de temporada 2016 para los guerreros de Oaxaca. La novena del Houston Jiménez ya se encuentra eliminada en la pelea por los playoffs y en las pasadas series ha ido cayendo de posiciones en la zona sur. Con récord de 39 triunfos y 67 derrotas, la tribu zapoteca ya no pelea por nada en una temporada que arrancó tal y como la está terminando, con series perdidas por limpia tanto en gira como en el estadio Eduardo Vasconcelos, que después de 25 encuentros disputados tuvo que remover a su manager para atraer a Alfonso el Houston Jiménez y que pasado el juego de estrellas ya se sabía no podían conseguir la hazaña. A la tropa bélica le restan 6 encuentros como local, en los que entre otras cosas podrían buscar cerrar con dignidad frente a su afición y escalar paro de peldaños en el standing sureño, ya que de lunes al miércoles recibirán a los Olmecas de Tabasco, escuadra que dirige Enrique Eche Reyes y que ahora se coloca en la quinta posición. Para el jueves, viernes y de ser necesario sábado, los guerreros estarían recibiendo a los pericos de Puebla, equipo que estará buscando darle alcance al líder Leones de Yucatán, por lo cual la novena de la verde antequera no tendrá para nada una semana tranquila en el Vasconcelos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.